¿Qué tal? Buenas noches, saludos cordiales, e iniciamos nueva semana, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir tú, una información que ha ocupado la atención durante el fin de semana el ejercicio del Congreso General de la Comarca de Navarro-Burlé. El viernes, con la noticia que ocurrió como pólvora la destitución de la cacija Silvia Carrera por parte de quienes se vieron cita en este ejercicio del Congreso y el sábado el rechazo a la aprobación del acuerdo firmado entre el presidente de la Junta o el gobierno, el presidente Juan Carlos Varela, con la cacija de la Comarca. Dos temas allí que en estos momentos ya generan una serie de situaciones, es legítimo, es ilegítimo. Toda esta situación que ha ocupado la atención en estos momentos y que mantienen incertidumbre prácticamente a un sector en el que muchos dicen que aquí se está respondiendo a meramente intereses políticos e interpretación de normas, de leyes que mantienen en estos momentos esta gente en el que se vive. No solo la Comarca, porque esto no solamente se va a la Comarca, está siendo el resto del país. Está con nosotros, Eduardo Javilla, comunicador social, sigue, y nativo de esa área también. Con nosotros, Eduardo, cito un abogado que forma parte de un partido vinculante al tema. Mucho poder recibir a don Cristiano Jiménez, que es asesor de asuntos en materia de indígenas, de gobierno. Y más adelante con nosotros, Ricardo Pirata, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Él es el coordinador del Frente del Movimiento 10 de Abril. Es delegado también. Y como dice, afectado hoy día, pero también estoy afectado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Una situación bastante tensa en lo que se vive. Quisí estado citó. Usted es abogado. Esta situación es la de la Comarca, la institución, legal o no legal, rechazo o no rechazo. Este tema al parecer es, primeramente, interpretativo. Quisí estado citó. Sí, buenas noches. La verdad es que la audiencia nos ha hecho a los padres que nos acompañan. Bueno, nosotros también hemos estado viendo de cerca la noticia que se brinda el fin de semana. Nosotros en realidad lamentamos, lamentamos la situación otra vez que nuestra Comarca, en este momento, después de 1997, tal vez que se le dan a la ley, hay un sinnúmero de necesidades de problemas dentro de la Comarca que nosotros, cuando le hagan, porque nosotros venimos de allá, que los gobiernos atiendan, desde primera mano, que se les dé prioridad a esos problemas de carácter social, educativo, de otro índole que es de interés para la Comarca. Sin embargo, nosotros vemos como la Comarca está sometida a una situación como esta, que lastimosamente no ha sido causada por nosotros, sino problemas que han sido obligados a causas de intereses que vienen de nosotros. Lamentamos eso. En primer lugar, en segundo, referimos directamente a la discusión de Silvia Carrera, como tal. Varios medios nos han preguntado en el día de hoy sobre el tema. Si usted me pregunta, señora periodista, si la discusión de Silvia es legal o ilegal, yo como abogado de Bárbara me diría que es ilegal, es ilegal. El decreto ejecutivo 194 que reglamenta la ley establece los parámetros, establece los lineamientos que se deben cumplir para destituir una autoridad de esta índole, si vamos a llevar la autoridad. Sin embargo, el Congreso en general, que es el máximo organismo de leyes y sanidad y precios de la ley, por medio de su multa directiva, no agota esos procedimientos. Pero nosotros, aquí, de repente, nosotros no culpamos al presidente del Congreso en general, y tampoco culpamos a los delegados porque no son conocedores del derecho. Nosotros lo responsabilizamos directamente, en este caso, a los asesores o a los abogados que tienen estos organismos. Porque no es el procedimiento legal de los procedimientos establecidos por él. Entonces, por ahí, otro tema más allá de la destitución o no. ¿Por qué es ese un tema evidentemente ilegal? Cada día interpreta la ley a su conveniencia, al parecer. Hubo un fallo en la Corte Suprema de Justicia. Ahí se iba a decir. La máxima corporación de justicia de este país. Se llama Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Esa es la importancia máxima. El 12 de mayo de 2006, 2016, disculpa, dijo que el decreto ejecutivo 537 se declaraba nulo por ilegal. Este fue el decreto que es porque... Este decreto que rendió vida jurídica. Silvia Carrá, como cacique general, y a Edilberto Sánchez, presidente del Congreso General por delegado, en su momento que hoy, contempla el calor del señor Emesio Cáceres. Hay una interpretación sobre la nulidad de ese decreto por parte de un departamento de asesoría del Ministerio de Gobierno de Justicia diciendo que esta autoridad mantiene vigencia por totales superiores. Pero no hay una opinión, ¿verdad?, de una autoridad o de un organismo competente para que tenga una decisión final. Por lo tanto, en este momento, las funciones, tanto de Silvia Carrá, como de Demesio Cáceres, la que siempre está ahí en el límite. Y la de Congreso General también. Y la de Congreso General como tal. Entonces, a no haber una expresión clara, decisa y concisa, sobre, por lo tanto, de una autoridad y de un organismo competente como este. Yo, como abogado, voy a decir que en este momento un Congreso ilegítimo destituya a una cacica ilegítima. Congreso legítimo destituya a una cacica ilegítima. A mi carta, esa frase, lo que te indica, el mando su apreciación, sobre todo en la situación muy puntual, compañero. Así es. Gracias, Lulela, por la oportunidad que nos brinda. no solamente a nuestros órganos, no solamente al panel, sino también al Poder Nuevo León, de poder dar a conocer, en realidad, la situación que está viviendo en la comarca Nuevo León en este momento. Para nosotros, de verdad que, como decía nuestro compañero Bernardo, es lamentable la situación en la que se encuentran en este momento liderando los líderes de nuestra comarca Nuevo León. Como decía Bernardo, en este momento cita la nulidad del decreto ejecutivo número 537 por parte del fallo de la Corte Suprema. ¿Pero qué le interesa al pueblo en este momento? Al pueblo no le interesa si Silvia Carrera es por lo que así leen. Al pueblo no le interesa si el Congreso es por lo que es legal o no legal. Lo que el pueblo quiere, usted llega ahorita a la comarca Nuevo León. Yo llego como líder y lo primero que va a decir las necesidades cuantiosas que tenemos dentro de la Cacique. Caminos de educación, salud y demás. Todo. Y algunos centros que han sido creados supuestamente para beneficios de la comarca, sin embargo, no están brindando ese tipo de servicios. Se da la oportunidad por medio de un acuerdo que firmó la Cacique hace algunos días atrás y que ayer fue invalidado por parte del Congreso General de Empleo de un 15% que supuestamente iba a ser revertido. Yo hablaba con algunos miembros o residentes dentro de la comarca Nuevo León y me decían mira, lo que tenemos que buscar ahorita es defender ese 15% y que impacte directamente a la comarca Nuevo León en esos sectores que mencionaban. Salud, educación, carreteras, vivienda, vivienda, todas esas cosas. Porque estas son las necesidades del pueblo. Si usted nos pregunta ahorita a los más de 235 mil muebles que están dentro y fuera de la comarca usted les pregunta ¿qué quieren? Es muy interesante si van o no por sede si la Cacique si van a tu lugar o no. Ellos quieren la solución a su problema la gente de allá de la cordillera la gente que está en este momento en un aula de clases de rancho o la rancho esto quieren la mujer que van de la comarca a casa a pelear a prenderse ellos quieren pero eso sí en realidad es nula o no de la parte legal hay que atenderla es cierto hay que resolver pero también hay que resolver la necesidad del pueblo y eso creo que es lo que hay que mirar ahorita con luces largas no solamente defender mis intereses como Cacique no solamente mis intereses como Congreso no solamente mis intereses como Político tengo que defender las necesidades del pueblo ellos son políticos que no permiten a los hombres yo siento que sí yo siento que hay siempre ese matiz político dentro de todos estos líderes que no permite ahorita la Cacique decía hace unas horas me decía aquí hay un interés político por parte de algunos que estuvieron sentados en esta mesa de diálogo y no dijeron nada en su momento ahora resulta que entonces sí es porque tienen aspiraciones políticas dentro de algunos partidos la necesidad de una colectiva en este caso las masas las marcas sino los intereses al parecer políticos que puedan tener algunos que están que están identificados con materia política y que mantienen esta situación como están estos hombres que la verdad es que el pueblo palomeño el resto de las personas que no están en la comandad están siendo aplicados y están adoptados don Feliciano es asesor en materia de asuntos y le quiero agradecer que va con nosotros aquí tenía compromisos en la capital pero decidió quedarse por nosotros para acompañar don Feliciano Buenas tardes a todos Buenas noches Buenas noches definitivamente un tema quiero ser puntual en el aspecto de la supuesta de la institución quiero que me gustara opinar sobre porque es en el real lo vestido no tendremos como si no tendremos una razón así que voy no voy a abrir información sobre ese aspecto todavía que tenga alguna resolución motivada es lo que establece el artículo 18 de la ley 10 y si se si se dio la constitución establece los procedimientos el artículo 38 ella tiene derecho a la defensa ella tiene derecho a la violencia constitucional así que yo desconozco el contenido de esa resolución de la resolución lo otro es que si se hubiera dado la no establece que un congreso intervenga debe tener facultado de la ley dos el artículo 206 último párrafo la directiva en combinación con la Junta del Encuentro Internacional son los facultados si se dio ya digo si se procedió con esa acción se dio cumplirse con esa y de conozco la resolución para yo opinar objetivamente debo conocer la resolución y la motivación de que se con respecto al decreto creo que debe decirle que la única norma que tiene retroactividad es los temas penales el demandante que solicitó la nulidad del decreto solo la nulidad mas no todo lo actuado ese otro ejercicio que el que está afectado debe hacerlo y hasta ahora no lo han hecho solicitar destitución con la legalidad de tu autoridad en materia administrativa todo aquello aquella resolución de sentencia que no ha sido atacado tiene vigencia aunque haya una cometida aberración del jurídico pero si no se ha atacado no se ha motivado no se ha invalidado no se ha anulado tiene prena vigencia por lo tanto esta actuación o la recuencia de nuestra autoridad anteriormente antes del 28 o 18 de abril donde se tiene el pleno con los 7 del fallo nadie hace más definitivamente entonces vale la recuencia de los señores por lo tanto de manera muy que no se ha preguntar porque si la corte suprima declaró esos pronunciamientos que ha pasado durante unos meses nadie ha dicho nada que no se calma inclusive ya tengo entendido que hace como dos tres meses atrás se reunió con estos señores creo que estuvo la señora presidenta el criterio que hemos emitido tiene plena conducción y conflicto con la corte de su ley tengo que hacer una pausa primera quiero agradecer a mi colega y a mi hermano Javilla viene de inmediato Ricardo pirata que está con nosotros lo hemos visto al frente en estas luchas se suman para hacer tu opinión escuchamos la parte del asesor en materia de asuntos indígenas del ministerio de gobierno su posición su apreciación porque hay una interpretación una confusión aquí está vamos a la pausa regresamos gracias